Por porcentaje, Badajoz cuenta con el mayor número de autobuses eléctricos de España. Tu basa, cuidamos el medio ambiente, te cuidamos a ti. Está claro que hay una incidencia acumulada en la ciudad que sube. Tenemos que estar atentos y vigilantes, tenemos una serie de actividades navideñas. Hay algunas en las que ya, como consecuencia de los datos de ayer, nos estamos planteando el reformular, algunas que se puedan reformular, otras vemos más complicado poder hacerlo y, por tanto, estamos barajando ya así y atendiendo a esos datos la posibilidad de cancelar, que es algo que tenemos que decidir en los próximos días. Insisto, una vez más, una vez que le traslademos la programación y las iniciativas alternativas o los planes alternativos que nosotros tenemos a salud pública y, a partir de ahí, lo que decía, estos días no ha variado a pesar de que la incidencia siga subiendo. Es decir, tenemos el respaldo de los datos, de los números en el que la incidencia hospitalaria y la ocupación de camas en UCI no tiene absolutamente nada que ver con el año pasado, a pesar de que los datos de contagio son similares, por tanto, la vacunación funciona y la situación no es la misma, pero, obviamente, nosotros, ante estos datos, ante estos números, tenemos que tomar decisiones y lo haremos de la mano de salud pública. ¿Cuáles son los eventos que más nos preocupan? Obviamente, fin de año y el roscón, ¿no? Con la cabalgata hay alternativas, hay posibilidades de hacer una cabalgata diferente, hay posibilidades de hacerlo, además, en espacios muy abiertos, intentando asegurar que no haya aglomeración de personas y, por tanto, nosotros vamos a plantear otras opciones, otras alternativas a la cabalgata tradicional, a salud pública, por si pudiera celebrarse. Creo que es importante también para los niños tener una Navidad y tener la posibilidad de disfrutar de esa cabalgata, ¿no? La primera de las opciones es modificar el recorrido tradicional y llevarlo a espacios más amplios. Esa es una de las primeras opciones. Vamos a ver cómo evoluciona la pandemia y cómo evolucionan los datos de incidencia acumulada. Y la segunda opción, ya por si esos datos no mejoraran, obviamente es hacer otro tipo de cabalgata, que sería una cabalgata estática, en la que sean los propios visitantes los que, de manera ordenada y de manera controlada, accedan a un recinto habilitado al efecto para que podamos controlar los aforos y podamos controlar que no haya aglomeraciones de personas. Pero, insisto, eso es una cuestión que tenemos que ir, no trabajando, porque ya lo tenemos trabajado, sino enviando a salud pública para ver si dentro de los datos y los criterios epidemiológicos que ellos manejan, pues es factible esa opción. Nosotros vamos a seguir trabajando por celebrar, porque creemos que la situación, insisto, no es la misma del año pasado, pero obviamente estos datos de incidencia son suficientemente altos como para que desde el ayuntamiento empecemos a tomar algunas decisiones. En cuanto a fin de año es más complicado, es más difícil, no hay alternativas buenas y lo veo más complicado en cuanto al roscón, pues algo parecido, que supone una aglomeración de personas, además para comer, aunque sea en la vía pública, pero para comer, y vemos más complicada esa reformulación. Y lo que espero y deseo es que la responsabilidad individual impere, que todo el mundo sepa el proceso y el tiempo de pandemia que vivimos, que sean responsables y nosotros desde lo público, pues intentar ver soluciones, si es que las hay, en cuanto a las actividades de Navidad, y si no las hay, pues obviamente nos plantearemos su cancelación de la mano de salud pública. Espero poco, porque lo que hemos vivido durante todas estas olas ha sido un gobierno de España que reúna a los presidentes para que al final los presidentes de las comunidades autónomas tomen las decisiones que en teoría y en puridad deberían corresponder al Ministerio de Sanidad. Pero a eso ya por desgracia estamos acostumbrados, con lo cual lo que yo sí espero es que por parte de la Junta de Extremadura, en la que ya se ha anunciado que independientemente de lo que se haga en la conferencia de presidentes, pues no son partidarios de la adopción de restricciones. Y yo creo que, insisto, que hay que valorar los datos muy detenidamente, ver cuál es la presión hospitalaria, cuál es la incidencia en camas UCI, y siempre y cuando no haya riesgo de colapso en la sanidad pública, yo creo que deberíamos intentar de alguna manera o de alguna forma dejar que la Navidad se desarrolle con las limitaciones y las precauciones que nosotros podamos poner encima de la mesa, pero sin restricciones que afecten aún más al tejido productivo de esta ciudad y de esta región. En principio es una buena noticia, pero no estamos satisfechos, no estamos satisfechos y lo que estamos a la expectativa y a la espera es de poder conocer el contenido de ese expediente, porque las informaciones, las noticias y los comentarios que se nos hacían llegar por parte de la consejería, por parte de la Dirección General de Turismo, no eran lo que luego nos hemos encontrado. Yo no quiero hablar de agravios comparativos, pero sí ver y entender cómo el resto de ciudades que habían presentado pues obviamente han conseguido los fondos a los que aspiraban y las ciudades abadajos no. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver el contenido de ese expediente, saber el porqué, los datos y las informaciones que se nos han dado, luego no se correspondían por la realidad, y yo no quiero pensar mal, pero es verdad que uno ya a veces tiene ciertas dudas cuando ve que a otras ciudades de esta región, con proyectos muy dignos y proyectos muy competentes, al igual que el nuestro, pues sí se le dan y se le asignan los fondos que se les tenían comprometidos. Y a las ciudades de Badajoz no, veremos, veremos, pero en principio nosotros no entendemos ese recorte, aportaremos la parte que falta con fondos propios, porque afortunadamente tenemos fondos propios para poder hacerlo, creo que es un proyecto magnífico y agradezco desde aquí a todo el servicio tanto de turismo como de Gabinete de Proyectos, como a Carlos Urueña también y al resto de personal municipal el esfuerzo que se ha hecho a la hora de redactarlo, pero insisto, veremos cuáles son los motivos, las razones, y a partir de ahí pues ya tomaremos una decisión sobre si protestar o no protestar en algo que yo creo que es positivo, oye, que es un éxito, que la ciudad pueda recibir dos millones de euros para un plan de sostenibilidad turística, pero no es lo que se tenía hablado. Ha habido casi 1,3 millones de euros que no vamos a recibir y por tanto pues tenemos la suerte de tener fondos, pero si no los tuviéramos pues obviamente el proyecto no se podría realizar, porque es un proyecto que estaba ajustado, que es un proyecto completo, que es un proyecto que sin partida no tiene mucho sentido, que podemos reajustar y podemos readaptar, pero hasta cierto punto, ¿no? Entonces el ayuntamiento ahí estará para poner la parte que no se ha cubierto y a partir de ahí trabajar en él para que sea una realidad lo antes posible. Gracias. Gracias. Gracias.